Rutinas de mantenimiento Existen muchos aparatos electrónicos que podrás reparar o existir a personas que soliciten tu servicio de reparación. Las rutinas de mantenimiento son una serie de pasos que debes de seguir para encontrar y detectar fallas en cada segmento de un aparato electrónico. Antes de iniciar una rutina de mantenimiento, debes de procurar tener tu mesa de trabajo limpia y ordenada para que puedas colocar cualquier aparato electrónico o tarjeta de control. Ten acomodado todo el equipo de medición y tu estación de soldado. La rutina de mantenimiento se divide en 1. Revisión del equipo, que consiste en revisar su funcionamiento e identificar fallas. 2. Se repara la falla que hayas detectado. 3. Pruebas el equipo para verificar que la falla se haya eliminado. En caso de que no esté funcionando el equipo, vuelve a revisarlo. 4. Cuando funcione el aparato electrónico, limpia tu lugar de trabajo y ordénalo. 5. Documenta los pasos que realizaste para detectar y reparar la falla. Haz una bitácora de papel o digital para documentar cada reparación. Así, posteriormente, identificarás rápidamente la misma falla en otro aparato electrónico similar. Gracias por ver el video